Y como no enamorarme de ti Si eres la que me traslochas Desde que te conocí Ningún otro amor me importa Solamente vivo y sueño Con un beso de tu boca Estoy todo enamorado Desde el sombrero a las botas Y un beso con frenesí Te está pidiendo mi boca Sería el hombre más feliz Si lo mismo te provoca Y discúlpame Porque presiento que estoy poniendo la torta Pero es que mis sentimientos Se acumulan como gotas Y hasta el río de tus caricias Corren y se desembocan No tienes la culpa amor Si a causa de esto me voy Con el alma rota Trataré de consolarme Entre canciones y notas Nadie ocupará tu puesto Como tú no existe otra Sientes aprecio por mí Por ti yo siento otra cosa Un amor puro y capaz De convertirte en mi esposa Vendré a ser tu colibrí Y tú mi jardín de rosas Cuando me miran tus ojos El pensamiento me arropas Y mi noble corazón Siento que casi me explota Vibrante de la emoción Que de amarte no se agota ¿Cómo hago? Si al no tenerte la tristeza me sofoca Me muero por tus caricias Y las ganas se desbocan Por tenerte entre mis brazos Y amarte con ansias locas Si mis palabras no te convencen Y con desprecio me exhortas Me marcharé tranquilito Aceptando mi derrota Las puertas están abiertas Para ti mujer preciosa ¡Gracias!